Como a mí, como a mí, como a mí, como a mí, con el mundo no la misma y la mentira, la mujer se abre el cuerpo a la vida. Que la gente nunca va, que la gente nunca va, que la gente va, que la gente no es vida, la gente no es vida en el cielo. Que la gente nunca va, que la mente no es vida, la gente no es vida. Voy a mi piel, voy a morir por ti, voy a cantar el papá, la gente no es vida. ¡Gracias!